Música Tenemos muchos, ya empezamos el otro día con un tobogán acuático para los niños que se lo pasaron genial, luego tenemos pues las misas con procesión, ayer tuvimos el vermut popular, luego por las noches tenemos pues hoy por ejemplo disco móvil, orquestas, luego para la gente mayor pues están las jotas, está también el piñote, el rabino, bueno un poco para todos los gustos. Lo que pasa es que este año la comisión ha decidido hacer unas pulseras para colaborar todos, entonces con esta pulsera que la gente piensa que solamente es para comer y para el vermut, pero no, es una pulsera para colaborar para todos los actos de las fiestas, que la gente se piensa, va pues esto solo para ir a comer o para, no, no, es para colaboración para todo. Porque la verdad que hace falta un montón de dinero para todo y complicado si no colaboramos todo el mundo. Música Durante todo el año hemos estado preparando las fiestas para que salgan lo mejor posible y que la gente disfrute y durante las fiestas pues terminar de organizar. Normalmente son cuatro días y estas fiestas van a ser de una semana completa, entonces sí hay bastantes actos. Música Al principio pensamos poner madre e hija si se podía, claro todas no se podía porque no las generan. Tampoco teníamos sitio para poner muchos más, el alquiler de los maniquis costaba bastante dinero y fue lo que más hemos podido hacer porque ya no teníamos más sitio. Sí, somos muy pocos en el pueblo, luego no puede haber mucha gente, pero a la gente le gusta venir a verlo. Gente más bien mayor, la gente joven pasa un poco, pero la gente mayor toda. Música 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 Y cuando retiraron la iglesia, la torre de Campanario, pues estaban los planos, el anotamiento, pues me dejaron los planos, los cogí, medio por ahí, vamos. La empecé hace 20 años, pues que hubo un rasur de tiempo de 5 o 6 años que la dejé y luego la volví a las semillas y notaba que es otro tipo de piedra. Música Música